Una calificación de un 79.02 obtuvo la Municipalidad de Pérez Celedón en el Índice de Gestión Municipal del año 2017. Uno de los puntos en los cuales se mejoró significativamente fue en depósito y tratamiento de los residuos, donde se logró nota perfecta como se puede apreciar, es decir, un 100. Esta calificación no es solamente de una sola persona, es totalmente de un trabajo en equipo, es algo donde se ha trabajado tanto en promoción, en la parte de recolección, en los chicos de aseo de vías y por supuesto en toda nuestra manipulación de los desechos sólidos, porque hemos querido siempre hacerlo de una forma, de la mejor manera para que darle una buena disposición. Bueno, ahora, es una nota que no tenemos que dejarnos como sentados y ya que dicha que la sacamos, sino que esto nos esfuerza a tener más empuje, más ganas de seguir haciendo las cosas mejor y de no parar porque es un mejoramiento continuo. La calificación en esta área incrementó significativamente de un año a otro, pues en el 2016 la nota fue de un 58. Tal vez lo que ha sido diferente es que nos han calificado, nos han pedido índices más específicos y entonces hemos tratado de trabajar en esa parte, lo que es promoción con los habitantes, en la educación, hemos estado trabajando más en lo que es la separación de los desechos y por supuesto trabajándolo con una planta ya propiamente de la municipalidad y teniendo nosotros los cuidados que tenemos que darle a todos los desechos, pues creo que ha sumado punto con punto para poder lograr esta nota tan buena. La encargada del proceso indicó que desde el 2011, cuando se cerró el vertedero en Lomas de Cocorí, en el ayuntamiento comenzaron con una serie de acciones. Se trabaja fuertemente en la separación de los residuos, hay un cronograma de recolección de los mismos y se cuenta con una planta de transferencia y mejores condiciones para el proceso. No estamos a un 100%, por supuesto que no, pero seguimos manteniendo la separación, que es algo que desde el 2011 usted sabe que hemos venido trabajando, no hemos caído, el servicio tiene que ser sostenible y entonces esto es lo que también nos ayuda a lograr una buena nota. No podemos decaer, si nos hace falta un vehículo, pues tratar de que ese vehículo no nos atrase en el servicio, que la gente esté contenta con el servicio. Entonces, no es como qué, sino es unir todos los esfuerzos para poder que el servicio y todo el cuidado con el medio ambiente esté correctamente. ¿Qué sigue ahora? En la parte de tratamiento de desechos, bueno, no caer, seguir, seguir mejorando. Estamos colocando ya la pesa para estar pesando en la planta de transferencia. Esto es un trabajo que no lo podemos dejar caer, tenemos que seguir aumentando la separación. No podemos, como dice, dormirnos en los laureles, sino más bien aumentar que más población siga con este buen hábito de separación de los desechos. Ahí va a ser difícil, pero tenemos que trabajar muy duro para seguir manteniendo ese siemo. En el proceso de gestión ambiental indican que se mantendrán trabajando con la comunidad para que siga separando los desechos y que cada día sea menos lo que se envíe a un relleno sanitario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!